Ya casi ni rezo porque he perdido las fejes, caminado por el desierto y lo menos que me deseen Ellos dicen ser amigos y después de estar con tu ex, por mi se mueran todos por eso le saque los pies Por si preguntan porque me veo un poco mas rebelde, no es lo que tu compres cabrón es lo que te venden Yo he visto tantas cosas que ya nada me sorprenden y perdóneme si he dicho cosas que a ustedes ofenden La vida es una y no va a dejar que nadie me la quite, dejársela pegar hasta que en la punta se derrite Yo voy a seguir aquí hasta que el corazón no palpite, pues claro siempre cuando ese Dios me lo permite Pero siempre existe uno que no tuvo los cojones y en la corte testifica señalando y dando nombres Si te chota, si te puerco, si te sapo, si te tú, aquí todos somos líneas muertas, quiero un paladín Que pa' descanse pan y pa' el de gente que se han ido, que pa' descanse Freddy estaba por todos mis primos Y que pa' descanse los que decían que eran amigos a todos los enterrés junto con mis enemigos Y ya yo escuché tu historia, ahora tú escuchas la mía, créeme que yo te entiendo, toda esa rebeldía Yo también los he visto a plena luz del día, tres apegan de la benza y los peines le vacían Y mi madre me lo decía, la cosa estaba mala, y antes de salir pa' afuera, por mi ella rezaba Y desde el chamaquito la corta me la enganchaba, así veía al enemigo, la sacaba y le zumbaba Sin remordimiento, aquí ni sentimiento, solo una visión de cuerpo tirado en el pavimento De nada me arrepiento, lleno de remordimiento, me escuchan lo que digo pa' que entiendan lo que siento No, pero pana ya tranquilo que esto es solo una historia, estoy escribiendo un libro que se va a llamar memoria Donde solo hablo cosas reales y fantasosas, ya no quiero ser raperos, quiero hacer otra cosa Yo creo que Dios me toca, el impacto ya se nota, el vaso se derrama, esa fue la última gota Tocó una cara triste como el que toco un bota, y aunque no me arrepienta, creo que el Señor me invoca Y cada vez que salgo de casa, la Biblia me acompaña, el enemigo lo noto de lejos y a mí no me engañan Las mujeres no confío en ella, por más que me aman, yo llegué a todos y todos los días dentro de la llama Y hace años que dejé de hacerle que yo antes era, dejé de hacer lo mío y no me enfoque en mi carrera No fue culpa los tropiezos, fue más por mi flojera, ya en vez de escribir canciones andaba en otra loquera El perro me junté con pica y montamos ya dos discos, a ver si con el de lo o con el mío no hacemos rico Hacer pa' la inversión y mudarnos pa' Puerto Rico, me cansé de ser un pobre y de cometer delito Una llamada por FaceTime, me llama Carlito, dime que me cuenta cuando has estado chico Yo en el mismo sueño tratando de hacerme rico, pagando los billy, criando mis chamaquitos ¡Catá en producción!